Tuvimos muchos logros este fin de semana. Por Asunción estuvimos compitiendo a full y los chicos, una vez más, se dejaron en alto a Itapúa, como siempre. ¿Cuántos competidores viajaron y en qué modalidad compitieron? Todos los detalles que pueda contarnos con relación a esto. De Itapúa, de los diferentes gimnasios, nos fuimos 25 competidores. Se fueron seis coaches, que serían los directores técnicos. Se fueron cuatro árbitros y el director de nuestra federación, que es el maestro Alberto Lamarque, conjuntamente se fue a apoyarnos a nosotros también. Fueron dos días de torneo. El primer día fue el sábado 3. Ese día compitieron los cinturones de colores en la modalidad de lucha y forma. Y el domingo fue la competencia de los cinturones negros, que fueron las modalidades de forma, lucha, lucha por equipo, forma por equipo, rotura de potencia y así. Sí. Itapúa ganó 37 medallas con 25 competidores. O sea que estuvimos ahí a tres de misiones que llevaron más de 60 competidores y ellos trajeron 41. O sea que somos la delegación que más trajimos medallas con respecto a la cantidad de competidores que llevamos. ¿Cuántas medallas trajeron? 37 medallas. Entre el primer puesto, el segundo y el tercer puesto. Qué orgullo. ¿Hay uno de los competidores? 17 medallas, primer puesto, el tercero. Pero qué alegría. Todas las modalidades son jóvenes. Chicos de qué edad, más o menos, lo que viajaron. A partir de los cinco años de edad, hasta los 40 años, hasta los 45 en realidad se compitió en este evento. ¿Alguno de los nombres de los competidores lo que recuerde que salieron victoriosos? Lucas Duarte, como siempre, él no representa a la mujer y siempre gana. Lucas Duarte, está Nahuel Rivero, está Michelle Arce, ellos son cinturones negros. Iván Valdez, son cinturones negros y otros cinturones de colores como Luciano Dalarosa, Alan Saquemura y otro más. O sea, no me estoy acordando de todo ahora, pero sí, la mayoría sí trajeron un primer puesto y es un logro muy importante para nosotros, para los itapuenses. Qué bueno que Itapúa esté tan bien posicionado en este deporte, que es una competencia de defensa, también de defensa personal. Explícanos un poco en qué consiste el Open Grand Master. El Open Grand Master es una competencia internacional de taekwondo, o sea, se hace forma y lucha eso. La lucha normalmente se hace para los itapuenses negros, dos minutos de dos rasgos, con todas las protecciones de vida, de pie, mano, indignada, cabezada. O sea, siempre se cuida la integridad del competidor, pero sí, sí, hay contacto con respecto a la competencia. Siempre se toca un poquitito, pero se tiene muy en cuenta la integridad. Qué importante todo lo que nos cuenta. Bueno, muchas felicidades, profesor Néstor. Bueno, bueno, a seguir, entonces, cosechando ese tipo de éxito. Sí, sí, es muy importante. En relación a Itapúa, siempre a nivel internacional se destaca y eso la gente, toda la gente ya saben. La gente de Asunción de repente nos tiene un poquito de envidia porque siempre cuando nos vamos a un campeonato internacional, siempre los itapuenses sí o sí ganan el primero, el segundo, el tercer puesto, sí o sí, todo. Muchas gracias por ese contacto, profesor Néstor. Muchas gracias a usted y a la mano de audiencia. Gracias. Gracias.